¿Qué tal amigos de Música Talento S? Me encuentro con Yuribeth Cornejo, de presentadora, la hemos visto de muchas facetas y ahora en Soy el Mejor. En esta vida hay que hacer de todo un poco y bueno, en esta ocasión, asumiendo este nuevo reto, y súper nerviosa, pero más que nerviosa, ansiosa y preparada. Preparada y un poco, ¿cómo te sentiste al ser presentada? Porque con bombos y platillos la vimos tremendo cuerpazo Yuribeth, me encanta verla multifacética, porque eres una camaleona, te vemos de presentadora, te hemos visto de modelo, te hemos visto de sin número, ahora de bailarina. Bueno, tú sabes que nada es fácil en esta vida, yo siempre he dicho que gracias a Dios cuando las oportunidades se presentan es por algo, hay que asumirlas con todo el cariño, con toda la responsabilidad del mundo. Y bueno, ahora, ese reto, tú sabes que es un programa de baile donde hay que avanzar muchísimo, pero bueno, en todo caso, estoy lista para aprender, como todo en la vida. Cuando fui en su momento presentadora de un programa muy conocido, tuve muchas críticas, pero aprendí, aprendí no solamente en el ámbito de la pantalla, sino en la forma humana, así que en esta ocasión yo creo que no va a ser la excepción. Y te vemos muy humanitaria al momento de no llevar la contraria a Juan del Valle, porque vimos que no le gustó que te pongan en ese plan a ti, pero yo te vi con toda la actitud, como se debe, Yuribeth. Tú sabes, creo que la vida se trata de eso, de tener actitud, cuando tienes actitud, todo viene por añadidura. ¿Bailarías con Juan del Valle? Confirmadísimo, y con mayúsculas, sí. No existe ninguna rivalidad, nada. Como usted te lo dijo al aire, ex amigos, nada más. Exactamente, eso va a quedar ahí, lo pasado pisado como él mismo lo dijo, y yo ya estoy aquí, si me lo pusieron como pareja de baile, pues que se venga ese nuevo reto. ¿Y qué pasa si él te dice que no? Porque lo mandaron a pensar, lo vimos a la mamita muy por aquí que se lo llevó. Ya no sería yo la del problema, o sea, tendría que hablar con la producción, y si se va por eso, chao. Porque lo entrevistamos, y Juan dijo que no, que no va a ser en otra temporada, pero mira, a ver, la sorpresa, ahora los dos van a bailar juntos, quizá las cargadas sean un poquito más, no sé, y la reconciliación. Imagínate que nos toca dar un beso. Imagínate, no creo que se ha actuado. Pues nada, que se vengan todos esos retos, yo ya estoy lista, yo no debo nada, no he hecho nada malo, yo estoy con mi conciencia tranquila y lista para este nuevo reto. Con esta actitud de mi querida Yuribet, nos despedimos un saludito para las cámaras de Música Talento. Muchísimos besos, bendiciones, que les vaya increíble, y gracias por su apoyo. Con cámara de Eric Arevalo, postproducción de Julio César Ramón, para Música Talento, ese Patrick Noriega.